Si no lo vio, ahora lo va a ver. ¿Cómo tienen que festejar las barras el domingo? ¿Cómo tienen que cantar? Bueno, nosotros tenemos un segmento que se llama las barras culturales. O sea, ¿cómo deberían ser? No, no, no. Tienen que ser como más... ¿Pero esto qué? ¿Está dentro del operativo de seguridad o qué? Esto, no, no, no. Esto está dentro del operativo de cultura. Así que mira lo primero para que veamos más o menos cómo va. ¡Hincha del fútbol! ¡Esto es para ti! Porque ya salió el cancionero karaoke para culturizar a las barras bravas y eliminar la violencia entre hinchas definitivamente. Con los mejores cánticos de amor y humor para el estadio. El que no salta es inculto. El que no salta es malo. El que no salta es tonto. El que no salta piensa diferente. El que no salta es inculto. El que no salta es malo. El que no salta es tonto. El que no salta es malo. 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 Nos dicen que estamos bien en la cabeza, qué bueno, a nuestra linda barra eso le interesa, qué lindo, tomando vitamina, vamos a la universidad, al estudio, cada día nos quiero más. Vamos a leer, vamos a leer, vamos a leer, vamos a leer. Como un libro bajo el brazo, de siempre a un bolero, de la mano de mi mami, la vuelta de biblioteca vamos a dar. Ya lo sabes, la próxima vez que vayas al estadio, anda dispuesto a darle un beso y un abrazo a la barra rival y demuestra de tu respeto a los señores policías, siempre bien peinadito y con la camiseta por dentro y haciendo tus necesidades en el baño. Y haciendo tus necesidades en el baño. Ese es el mundo paralelo perfecto que yo sueño algún día. No crees, ¿qué le pasa? Oiga, ¿por qué tiene que insultar en las barras? No, pero así, o sea... ¿Por qué tiene que insultar? Así, así tampoco, Diego. Yo no quiero que insulten, que, bueno, ya, que canten otro tipo de barras, pero ¿por qué insultar? ¿Por qué? No, no, tampoco tanto insulto, pero... Yo conocí a una persona, yo conocí a una persona, y esto en serio, ¿no? Que una vez se pegó con un fierro en la cabeza, pero mal, de eso que vas caminando y ¡tac! ¿Qué dice uno cuando se pega así? Y etcétera, ¿no? Todo el francés. Sale fluido, ¿no? Bueno, yo fui testigo cuando se pegó y dijo, pues, ¡cáspitas! 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 Entonces le dije, voy a contar esto y si quieres lo corto. Me decían, ¡ah, mamarrico! ¡Mamarrico! ¡Mamarrico! ¿Ya? Y no, sigue... ¡Mamarrico! Hasta que una de esas se viene y dice... Y todo el estadio... ¡Mamarrico! Ya se enteraron que era esto. Y suelen pasar estas cosas. Son historias de estadio, ¿no? Si has ido al estadio, sabes lo que estoy hablando. ¡Mamarrico!